La última de la Guarimba del golpe continuado acude hoy al hotel en virtud del solicitado que hiciéramos ayer, del comunicado que circuló ayer solicitando la audiencia con los expresidentes a propósito de la visita de ellos acá. Nosotros repudiamos en primer lugar toda la opinión que tienen ellos en relación a la liberación de Leopoldo López, a la visita que hicieron ayer a Ramo Verde y decir que se le estaban violando los derechos a Leopoldo López. Nosotros estamos aquí para decirle a los expresidentes que aquí están las reales víctimas, que nos escuchen. Creo, nos parece de verdad una falta de respeto también el hecho de que al estar aquí a las 8 de la mañana, ellos no hicieran un paréntesis y están muy interesados en saber y en ver qué es lo que está pasando en este país. Creo que tuvieron la delicadeza de nosotros ser víctimas, atendernos antes de comenzar el foro que acaba de comenzar hace más o menos 30 minutos, escasos 30 minutos. Nosotros, como sabemos que ya no nos van a atender, queremos por prensa que se enteren de que las víctimas, en mi caso, yo soy madre de una de las niñas que asistía a la Casa Cuna, que atacaron estos estudiantes violentos y terroristas en las acciones cuando incendiaron la Casa Cuna. Nosotros tenemos aquí personas del comité, el señor Luis Durán, padre del muchacho que murió degollado por una guaya aquí en Caracas, en Los Cortijos. Está la teniente Yendri Velázquez, quien es viuda del teniente Ramso Bracho, el capitán Ramso Bracho, que falleció en Valencia, en el estado de Carabobo. Y así tenemos muchas víctimas, tenemos víctimas del año 2013, cuando hizo el llamado Enrique Capriles al odio, a descargar la ira por el descontento de las elecciones. Tenemos el padre de Ender Bastardo aquí, que fue asesinado por estudiantes en el estado Sucre. Nosotros, el comité de víctimas, le dice a los expresidentes que no estamos de acuerdo con la visita que ellos hacen aquí, porque están reunidos con la derecha, la derecha violenta, la derecha que ha llamado en reiteradas oportunidades a atacar, a atacar a un pueblo, a cometer hechos vandálicos, a cometer hechos en contra de las instituciones del Estado, a quemar CDI, a quemar camiones de comida, a meterse con todo un pueblo. Y de aquí están las víctimas, señores expresidentes. Si están de verdad interesados en saber qué fue lo que pasó, nosotros estamos aquí para hacerles saber de que aquí sí hay personas que les duelen, sus familiares fallecidos, sus familiares lesionados. Hay más de 878 lesionados, personas que quedaron mutiladas, personas que perdieron su trabajo, sus hogares, personas que perdieron a sus hijos. Le doy el pase a mi compañera Nairobis también para que pueda expresar su opinión. En mi caso en particular, yo rechazo totalmente la visita de estos expresidentes, debido a que ellos vienen a pedir y a abogar por una persona que hizo el llamado a la conmoción del país, que hizo el llamado a la destrucción del país, de que hubo muertos, hubo muchos heridos. En mi caso particular, mi esposo era fiscal del Ministerio Público y estaba en ejercicio de sus funciones y murió esquivando una barricada en el estado de Carabó, yendo a visitar, a verificar el estado de salud de Génesis Carmona. Mi esposo dejó dos hijos, yo tengo dos hijos que también sufren porque no lo van a ver más, porque no van a ver más nunca a su papá. O sea, yo creo que los derechos humanos de mis hijos fueron violados, los derechos humanos de mi persona fueron violados porque ni siquiera pude llevar a mis hijos a ver el funeral de su papá, porque la gente no me dejó, me iban a quemar en mi carro, me insultaron. O sea, fui víctima directa e indirecta de todos los ataques que hizo la oposición venezolana. Desde el día de hoy, ellos están desarrollando un foro sobre los derechos humanos, y precisamente ustedes vienen en ese reclamo y no los quieren atender. ¿Cuáles son tus palabras respecto a este doble discurso de estas personas que, bueno, en este momento no los atendieron y desde muy temprano ustedes están acá y no los quisieron atender? ¿Cuáles son tus palabras a ese doble discurso? Que yo los llamo a que escuchen de verdad a las víctimas verdaderas, que estamos aquí afuera desde temprano esperando que ellos nos atendieran. Yo llegué a las siete y media de la mañana y no pude accesar al hotel, no nos han atendido, no nos han abierto las puertas. O sea, que ellos no quieren escuchar a las verdaderas víctimas, sino a las que a ellos les conviene. ¿Van a seguir insistiendo en esta solicitud? Bueno, vamos a... ¿Habrá que el día de ayer, el día sábado? Eso lo estamos solicitando desde el sábado. El viernes rechazamos rotundamente la presencia de los expresidentes, sin embargo, llegaron al país. Aquí se les ha atendido por la oposición venezolana. Ayer rodamos una carta por las redes sociales solicitando que ellos nos atendieran. En ningún momento hubo la respuesta de ellos, de que nos iban a atender. Sin embargo, hoy llegamos temprano aquí para ver si podíamos accesar a ellos, llegar a ellos, y no hemos podido lograr nada. Bien, eran palabras de los representantes del Comité de Víctimas y Golpes Continuados.